¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Cuando salí del hospital yo me prometí no volver a beber nunca más de aquí para atrás Pues si no cumplí mi promesa y me fui directo a un bar a buscar unas chicas, beber unas copas hasta quedar borrado Y me miro en el retrovisor de mi jeep un milis del año 60 y veo que mi cara está rosadita como una flor Pero mis ojos están bañado Pero mis ojos están bañados, inyectados en sangre Igual no me importa y yo sigo siendo volado Bebo, mister, bebo, bebo Inyectado, volado, copeteado y hasta jada Bebo, mister, bebo, bebo Inyectado, volado, copeteado y hasta jada Cuando salí del hospital yo me prometí no volver a beber nunca más de aquí para atrás Pues si no cumplí mi promesa y me fui directo a un bar a buscar unas chicas, beber unas copas hasta quedar borrado Y me miro en el retrovisor de mi jeep un milis del año 60 y veo que mi cara está rosadita como una flor Pero mis ojos están bañados, inyectados en sangre Igual no me importa y yo sigo siendo volado Bebo, mister, bebo, bebo Inyectado, volado, copeteado y hasta jada Bebo, mister, bebo, bebo Inyectado, volado, copeteado y hasta jada Bebo, mister, bebo, bebo Inyectado, volado, copeteado y hasta jada Bebo, mister, bebo, bebo Inyectado, volado, copeteado y hasta durmiendo nomás Gracias, gracias Valpo Con esa nos despedimos Gracias por atender Gracias por el cariño Valpo Gracias por el cariño No a las construcciones en altura No a las construcciones en altura No a las construcciones en altura Viva los mil tambores Saludos a los mil tambores Hoy Todas las decisiones las toman ustedes No cuatro giles ahí Usted sabe, pero para que vamos a hablar de eso Igual me dicen el agua fiesta Con este tema nos despedimos, gracias Maururu Que bueno que les gusta el reggae Allá en la isla nos odian Gracias Esta va para todos los malas hondas Recordando Viva Ciclo Número Quatro 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 Si te hauhahue, e ina matau, kai hapao, e ina matau, kai hapao, e ina matau, kai hapao, e ina me ena. E i te rauhuru o te me eihino, e i aha matau anati angi, e ina me ena. E e kohangao, e ina matau, e ina matau, e ina matau, e ina matau, kai hapao. ¡Gracias! 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 No dejen que tres giles decidan por usted, el pueblo la lleva, las técnicas de maldad son iguales en todas partes, acá en la isla, gracias, y una verdad media es como una mentira. ¡Maururu! Gracias.